El próximo viernes, tenemos viernes, sábado y domingo. Los cursos en la plaza, como todos los años, en esta oportunidad siempre son instituciones las que lo organizan. En esta oportunidad, las tres instituciones escolares y el club deportivo. Así que, bueno, esperamos una buena concurrencia, ya que se han anotado varias comparsas, batucadas, máscaras, como es, bueno, para alegrar el corso. Las bandas que van a actuar son Tangre Joven, Banda Sergio y el sábado tenemos Trulalá, que viene de Córdoba. Así que, bueno, esperamos tener una alta concurrencia y unos cursos bien divertidos. Entrada libre y gratuita. Entrada libre y gratuita. Las instituciones tienen a cargo las cantinas, que es justamente lo que recaudamos para tener oxígeno todo el año. Bueno, me dijiste comienza el viernes. ¿A partir de qué hora la gente ya se podría ir juntando en el lugar? Sí, a partir de las 21.30 y después del corso, ahí actúan las bandas, todo gratis. Ponemos mesitas y sillas que las alquilamos y, bueno, para que todo el mundo esté cómodo. Bien, ¿y cuál es el circuito? El circuito es en tres frentes de la plaza y dan la vuelta por atrás por la calle de la Salita. Bueno, hacemos la invitación entonces. Fin de semana que viene, corzos en Baigorrita. En caso de lluvia, ojalá que no, se postergan para el próximo fin de semana.